Hola familia, estamos aquí reunidos para celebrar anticipadamente el cumpleaños del papá de los pollitos Alza la mano el papá de los pollitos Alza la mano los pollitos Alza la mano los pollitos Y le vamos a cantar el cumpleaños de los pollitos Cumpleaños feliz Pío Pío Te deseamos a ti Pío Pío Cumpleaños Fernando Pío Pío Cumpleaños feliz Pío Pío Que nos cumpla feliz Pío Pío Te deseamos a ti Pío Pío Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Pío Pío ¡Ey! ¡Ayúdolo! 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 CC por Antarctica Films Argentina